Fantasma enamorado ¡Mira qué bonitas huelen las flores, Ramona! ¡Son muchísimas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ramona! ¡Ramona! ¡Nino! 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 ¿Te sientes mejor, Ramona? ¡Achú! ¡Oh! ¡Qué estornudo! No queremos que te resfríes. ¡Achú! ¡Achú! ¡Oh, no! ¡Ramona! ¡Ramona! ¡Por allá! ¡Los mamates! ¡Pone por ahí! ¡Sí! ¡Es un conejito! ¡Está herida por eso no salta! ¡Pobrecita! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi Mochipamba! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi Mochipamba! ¡Termómetro! ¡Vamos a curar a la conejita! Nino, 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 Nino Tal vez tiene hambre Bueno, el conejo tiene un buen latido Ahora vamos a checar esa pata No te preocupes, no va a doler Todo listo, pronto sentarás otra vez Veamos si tienes fiebre ¡Casi terminamos! ¡Cuidar conejitos es genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Te curaste! ¡Ahora todos podemos saltar juntos! Ahora tenemos dos conejitos ¡Genial! Oh, colitas Creo que la conejita quiere estar con su familia Yo también estoy triste Pero se tiene que ir con sus papás Y ahí seguro vendrá a visitarnos ¡Adiós! 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 Fue muy lindo conocerla y poder cuidarla Y lo mejor de todo es que ya sé que quiero ser de grande ¡Veterinaria!